Y hoy lo que vengo a mostrarles es esta mini máquina de motilar o de afeitar que es ideal para las patillas, para la línea del cuello o para un corte o una pulida, el corte muy fácil, muy sencilla. Trae tres guías diferentes, por supuesto el aceite porque las máquinas hay que mantenerlas muy bien lubricadas para que su función siga óptima durante mucho tiempo, la brochita para limpiar, el estucho y la peinilla. Es ideal para toda la familia, es muy ligera, miren se las muestro. Es pequeña, portable, creo que nos puede sacar de muchísimos apuros en casa, una pulidita rápida antes de salir al trabajo o antes de salir a comer por ahí con la novia, creo que puede ser muy útil para ti y para toda tu familia. Este y muchos productos más en nuestra bodega de Vendelo.